¿Han cogido a la hija de Gordon? Odio a esa gerdo como el que más, pero eso no mora. Batman, ¿crees que puedes derrotarme tan fácilmente? ¿Acaso crees que mi única arma era una fábrica ruinosa? He visto al murciélago atravesar una pared como si fuese de papel. Eso ya me gusta más. Gotham se relajó tras la muerte del Joker. No hay que reconocerlo. El espantamájaros nos ha dado las llaves de toda la ciudad. ¡Suscríbete al canal!